Luego de que la bancada del PAN prácticamente retomara el control al interior del Congreso local, el gobernador Rodrigo Mena de la Cruz hizo ayer un llamado a anteponer el beneficio de la población por encima de intereses partidistas. Aunque se dijo respetuoso del poder legislativo, el mandatario estatal se pronunció a favor de una visión de madurez y responsabilidad en la que se le dé prioridad al diálogo y los acuerdos entre las diferentes fracciones que integran el recinto. Nosotros, vuelvo a repetir, somos muy respetuosos del poder legislativo, es otro poder. Yo no quisiera entrar en especulaciones de qué vaya a pasar porque sería irresponsable de mi parte, pero lo que esperamos es que haya acuerdo, que haya diálogo, que se antepongan los intereses del Estado, que veamos antes por Nuevo León que los partidos políticos. Es muy importante que los temas trascendentes de la agenda pública del Estado se manejen con madurez, que estén ajenos a las rivalidades partidistas dentro del Congreso y que no obstante lo que suceda ahí adentro pudiera haber ese ambiente de coordinación, de diálogo y de acuerdo para que salga ganando la gente y no un partido político. Nosotros vamos a estar muy atentos a ello, las puertas están abiertas, somos muy respetuosos, insisto, es otro poder y vamos a ver cómo se desarrolla esto. Gracias.